TIGRE VISIÓN ¿Cómo te va Juan Manuel? Buenas noches. Por lo que fue el trámite del encuentro, ¿pensás que Tigre tendría que haberse llevado algo hoy de la visita a Defensa? Sí, sin dudas. No tengo dudas que tendríamos que haber, al menos, sacado un empate. Juan, buenas noches. Javier Borazzi para Rugido de Tigre. ¿Qué buscaste con el ingreso de Prediger por el de Agustín Cardoso? Que parecía que en la semana se veía que Agustín Cardoso iba a comenzar como titular y elegiste al número 5. Con Seba dialogamos por un tema físico, no está para jugar todos los partidos. El otro día en Brasil jugó Agustín, había hecho un gran esfuerzo y con Seba íbamos hablando, íbamos viendo a ver qué partido, cómo él se siente físicamente. Hoy se le cargó el cuádricep y ya en el entretiempo estaba más o menos y terminó saliendo. Es un referente para nosotros, para el club y es un jugador que nos da muchas cosas. Pero obviamente tenemos muchísimos partidos, tenemos 8 partidos en un mes, donde no hay tiempo de trabajar, no hay tiempo absolutamente nada, sino jugar. Recuperar, jugar, recuperar, jugar y bueno, la decisión fue por ahí. Porque aparte volvemos a jugar el miércoles en 3 días y nada, uno se va imaginando cómo puede seguir un poco lo que viene. Juan Manuel Omar Suárez para Tigre, mi vida. Un partido muy parejo donde la diferencia estuvo justamente en el gol. Algo que le viene costando mucho a Tigre, que vos dijiste en la primera conferencia que había que solucionar. El hecho de que no sea solamente Argetegui quien marque los goles. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Que es así, tuvimos 17 tiros al arco, 10 córner, tuvimos un montón de situaciones de gol y no la pudimos meter. Es algo que obviamente hay que solucionar. A Mateo no se le están dando los goles y obviamente necesitamos goles de otros chicos. Pero tampoco hay tiempo para trabajar, o sea, porque jugamos y no hay tiempo. Ya el lunes, el martes preparar el próximo partido, el miércoles se juega, el domingo, el miércoles... Y va por ahí un poco, recuperar y jugar. No se puede hacer otra cosa que eso. Pero sí que es un déficit. O sea, lo habíamos resuelto en el partido con Vélez. Vélez, hicieron gol de otros chicos. Con San Pablo tuvimos algunas situaciones, hoy tuvimos varias. Y evidentemente es algo que va a mejorar. Hola Juan, Pablo, para Universidad de Tigre. ¿Por qué decidiste poner a Agustín Obando como titular? ¿Y cómo estás viendo para reemplazar a Facundo Colidio, un referente, justamente hace unos días antes de que se vaya del club? Por el perfil zurdo, porque es un chico que tiene calidad. Estaba la duda si iba a jugar él o ese kill for class. Y la verdad es que, te vuelvo a repetir, como tenemos poco tiempo de trabajo, la única manera de ver a los jugadores es verlos en los partidos. No hay otra. Y bueno, darle la posibilidad también a Agustín, por su calidad técnica, me parece que hizo un partido correcto. Va un poco por ahí la situación. Buenas noches, Caro Víctor Hugo. Encantado de conocerte, la primera vez que te veo. Hola. Creo que tenés referencias mías. Te hago una consulta, ya que el plantel es muy escaso, muy corto. ¿Qué pasa con los lesionados? ¿Cómo están? Sebastián Prieto va a estar seguramente para el próximo partido. No sé si para arrancar, sí. A Menos y a Lucas seguramente para el partido de instituto. Y a Alexis todavía creo que no para instituto, capaz para la Copa. Pero sí, obviamente, que se sienten las bajas. Y bueno, nada. Pero tenemos que seguir adelante. Obviamente que es un... Hoy le decía a los chicos desde febrero que no ganábamos de visitante y esta era la posibilidad. Pero bueno, creo que de volumen de juego en los tres partidos el equipo estuvo bien. Se plantó en el campo, quiso ser protagonista. Hoy contra uno de los equipos que mejor juega en Argentina creo que fuimos protagonistas. Generamos más situaciones. Pero bueno, son los detalles del fútbol que se están inclinando para el otro lado. De nada. Bueno, buenas noches. Ludmila Astoge para Proyecto Fútbol. Bueno, mi pregunta es, vos dijiste que Tigre al menos merecía llevarse un empate y que los tiempos no dan para corregir ciertas cosas. ¿Cuáles crees que son los puntos a corregir si dieran los tiempos? No, a ver, a partir del entrenamiento uno va pudiendo instaurar ciertas cosas que quiere del equipo, ¿no? Y al no poder entrenar prácticamente, o sea, es plantear un partido e ir a jugar. No tener el tiempo físico para poder trabajar ciertas cosas. Sí que por ahí estamos generando situaciones de gol y tendríamos que tener más efectividad y obviamente necesitamos también hacernos más firmes defensivamente. Última pregunta. Buenas noches, Juan Manuel. Mucho gusto. Luis Pizano para Tigre de mi vida. Bueno, justamente estabas hablando recién de la firmeza defensiva. Hoy en el primer tiempo Tigre tuvo dos o tres chances producto de algunos errores defensivos en la salida del conjunto de Defensa y Justicia. También los tuvo defensa por errores en la salida de Tigre. ¿Crees que esos son puntos a tener en cuenta a la hora de aprovecharlas y a su vez por parte de Tigre a corregir los errores defensivos para poder evitar que el rival pueda aprovecharlos? Sí, nosotros fuimos a presionar alto. Quisimos venir a jugar en campo rival y presionamos alto y creo que tuvimos un par de robos que terminaron en situaciones de gol. Y nosotros tuvimos algunas pérdidas. Sí, obviamente la cancha es muy rápida y creo que a partir de eso tuvimos malos controles y tuvimos un par de pérdidas. Pero la postura fue ir a presionar como lo hicimos en estos tres partidos que estamos al mando y de buscar jugar en campo a un contrario y de intentar ser protagonistas. Listo, Juan. Gracias. Esta temporada Sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.